Las cristaleras La luna se refleja, plateada en las palmeras, refugio de chimera Y un eres para mí, al arrimar tu areta, surgieron de brindos En su vida grosor, rotaron mal al diálogo, las luna se refleja, plateada en las palmeras, refugio de chimera Y un eres para mí Piura tú eres cual poema, de romance inexplicable Se oye el eco detonadas, enlazadas en la noche Y al atardecer tus playas, pinceladas de acuarela, forman unas bellas que no Donde mi alma se ha quedado, al arrimar tu areta, surgieron los sembrillos, del suelo milagroso, brotaron mal al diálogo, las luna se refleja, plateada en las palmeras, refugio de chimera, para que mi un eres para mí No pincho nada Al arrimar tu areta, surgieron los sembrillos, del suelo milagroso, brotaron mal al diálogo, las luna se refleja, plateada en las palmeras, refugio de chimera, y un eres para mí Refugio de chimera, y un eres para mí Refugio de chimera, y un eres para mí